La verdad me siento muy cómodo en el campo, es un tipo de grama que conozco bien, los grimes, el clima es muy similar, muy contento la verdad de poder estar liderando el torneo, un torneo muy importante y con miras para el fin de semana hacer lo mejor posible. ¿Qué piensas para mañana? ¿Qué estrategia? ¿En qué te vas a enfocar? No, voy a seguir con mi juego normal, tratando de pegar fairway, screeners, dame oportunidad de hacer verdes, el podio está funcionando bastante bien y lo voy a hacer durante la semana. Y te veo muy consistentes generalmente en fairway, platicanos un poco de todo. Sí, la verdad este campo es un poco ajustado, directivo, tiene muchos árboles y hay que pegar unos muy buenos tiros de salida. Y esta semana estoy pegando bastante bien. La semana pasada estoy en una clase con mi profesor y creo que me ayudó mucho para estar pegando un poco más rápido. ¿Algún mensaje que quisieras mandar a tu país, a Colombia? Un saludo grande a mis papás y a mi profesor, mi novia que me están apoyando y sirviendo desde allá, todo mi equipo de trabajo. Muchas gracias, Vivi, mucho éxito. Tenemos muchos seguidores en Twitter. Muchísimos.